...de tu sol, de pampa y silencio, de alzalina y sinistro. Aprovecho este honor de estar al lado de Jorge Viñas para mandar un gran abrazo a tantos amigos que tengo en Tunuyán. Algunos años fui a conducir el Festival de la Tonada, tan hermoso. Él es nacido allí en Tunuyán, en el Valle de Uco, pero hace mucho tiempo que estás viviendo aquí en Buenos Aires. Sí, ya más de 40 años que llevo aquí en Buenos Aires y además componiendo muchísima música para muchísimos intérpretes argentinos. ¿Cuántas generaciones tenés, Jorge? Y lo mío, yo nunca me he puesto a contar todo lo que he compuesto, pero ya tengo más de 300 intérpretes en Argentina y en el mundo que graban mis obras, inclusive coros y orquestas sinfónicas. ¿Vos tuviste un comienzo de etapa como músico acompañando a Chacho Santa Cruz? En la primera etapa de mi vida acá, yo viví cinco años en una pieza de pensión con mi familia, me acuerdo, porque hay que luchar acá para hacerse conocer. Y los primeros cinco años, yo tenía mucho interés en hacer una carrera seria realmente y eso me lo proponía Chacho Santa Cruz porque yo anduve como músico viajando en la gira de Docta con él durante un año y medio, dos años estuve más o menos con Chacho y grabé muchísimas canciones, muchos discos que él cantaba acompañado por mi guitarra. Bueno, después tu propia etapa al frente de... Philips, ahí empecé a grabar en Philips después yo y bueno, los primeros temas que grabé fueron allá por San Rafael que hoy es un clásico, Andale Tonada, después vino Mendoza Madre de Vendimia. ¿Qué artistas te grabaron? Y bueno, Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Opus 4 con Lito Vitale, Suma Paz, de los que me acuerdo así rápidamente, Alfredo Ábalos, Los Indios Tacunao, bueno, es un listado grandísimo de artistas. ¿Y los hitos más importantes de tu carrera que vos consideres, cuáles son? En realidad, casi todos los temas que yo... Hay uno que voy a cantar más tarde, ahora voy a cantar uno que se llama La Tonada del Angelito, pero después voy a cantar uno que se llama de Alpargatas y Chupayas, que es una cueca, que es como van los cosechadores a levantar la cosecha de la uva, que es el sombrero de paja, porque no vas a ir con botas a cosechar. ¿Esa te la grabaron los chalchas? Sí, los chalchaleros me grabaron eso y también la grabaron los indios Tacunao. Yo debo tener unas 20 y pico de grabaciones de Alpargatas y Chupayas. Y además, ¿cuántos premios en tu vida, no? Eso he tenido la gran suerte de que los organismos han prestado atención a mi trabajo de estos 40 y algo de años aquí, porque ya en el 68 yo había ganado el cambio en Cosquín, en la época que había el enfrentamiento entre provincias en Cosquín, en el año... Yo todavía trabajaba en el banco en el año 68. Pero acá he recibido el diploma de honor del Senado de la Nación, de la Cámara de Diputados también, y he tenido premios inclusive del extranjero hasta de China, cuando hemos presentado programas para competir en los mejores programas radio del mundo. Así que he tenido mucha suerte en eso y sigo recibiendo muchas distinciones. Siempre, cada vez que llego a una ciudad acá en el interior del país que me llaman para dar algún recital, un concierto, porque yo toco mucho solo de guitarra también, siempre me mandan de la municipalidad para dar el nombre de visitante ilustre del lugar donde me toca llegar. Porque lo mío ha sido más no la búsqueda de la fama, sino más del prestigio. Y ha sido sólido eso en cuanto a la obra. Bueno, y así lo hacemos notar, querido Jorge. Gracias por tu humildad, por tu prestancia, por tu visita. La tonada del Angelito le pertenece en música a Jorge y la letra es de Armando Tejada Gómez. Es un cupido que alguna vez fue desangelado y que cayó como una breva madura porque ya la gente no se amaba. Entonces un paisano cuyano le empezó a cantar tonadas y él recuperó sus alas y volvió a ser el dios del amor. Es preciosa, escúchenla. Vamos, Jorgito, dale. Un ángel desangelado cayó al patio de mi casa como una breva madura despojado de sus alas. Deshielado de su cielo, el pobre angelito andaba sin el arco y sin las flechas, angelito de la nada. Sos el ángel de la higuera, le pregunté de cumplido Y en un rocío de lágrimas me dijo yo soy cupido Perdóname la tristeza y andar tan desposeído Porque la gente no se ama, soy un ángel destituido Qué pena me dio la pena del angelito sin alas Era tan honda su pena que al verlo llorar, lloraba Para rimarle consuelo le canté viejas tonadas Hasta que al amanecer de oírme cantar Y mientras volvía el día le iban creciendo las alas Nino Bonino le aviso que el amor no es una breva Y al que anda desangelado el olvido se lo lleva Si siente crecer sus alas Vuele hacia la primavera Que bueno, eh. Qué historia. Tan bonita. Qué hermosa, la verdad. Súper dulce. Yo la conocí este tema de la versión de Melania Pérez, que es maravillosa también. Qué lindo, qué lindo. Qué imaginación. Qué pluma. O fue verdad. ¿Eh? Todo es verdad, todo es verdad. Es el poeta, ¿no? Es el poeta. Una vez Antonio Tarragorros me dijo una frase muy bonita de Tejada Dice, me hubiera arrepentido no haberte dicho que te llevo en mi boca como otra risa. Mirá si escribía, eh. Mirá si decía cosas. Qué barba. Qué monstruo, eh. Uf, terrible. Bueno, seguimos con la dama. Seguimos con la dama que quiere agradecerle a los músicos que la están acompañando, eh. Néstor Basurto. Emanuel, si me corres, si me ayudás con el cartel porque así no lo puedo leer. Vení, vení. Dámelo, dámelo, dámelo. Y ya está, ya está. Es que me pone la mano arriba el apellido y yo no tengo tanta buena vista. Hubiera sido más fácil que... Sí, la verdad. Néstor, se ponen allá lejos. Soy joven, pero no es pa' tanto, muchachos, eh. No, no, no. Ahí está. En la viola, Néstor Basurto. Violín Emanuel Bazán en la Percule Luciano Escalera y en el Bajo Rodrigo Berniano. Te tengo... Bienvenidos. Te anoto quién canta. ¿Quién canta? A ver qué dice abajo. Paola Aria. Ah, Paola Aria. Bienvenida. Ahora sí estamos en la mía. A ver. Luna que alumbra en Gualiama cruzando descalza por el medanal con su poncho blanco de oscuras nevadas patapando el sueño del polvaderal con su poncho blanco de cumbres nevadas patapando el sueño del polvaderal la vi quedarse dormida entre las espinas del garrabatá en las manos verdes de las algarrobas se le vuelve harina su sueño de pan en las manos verdes de las algarrobas se le vuelve harina su sueño de pan Luna que alumbra a Gualiama mártame el rastro nomás de ese toro ciego de oscuras vagualas que en los guardamontes se pone a bramar sobre el grito anico del bónico Sarabia que a golpe de copla me lo quiere arrear segurita ardida por los veranos sumida en el polvo del chaco boreal en los ojos ciegos de los guayacanes un puñado de estrellas la he visto añitar en los ojos ciegos de los guayacanes un puñado de estrellas la he visto añitar cobriza luna de barro aristas de suñas la quieren batear cuando en los horcones se lava la cara y los guardamontes se pone a bramar cuando en los horcones se lava la cara su blanca espuma se pone a jugar luna que alumbra a Gualiama mártame el rastro nomás de ese toro ciego de oscuras vagualas que en los guardamontes se pone a bramar sobre el grito anico del bónico Sarabia que a golpe de copla me lo quiere arrear ¡Buenos! 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 ¡Buenos!